saludos mi gente buenas noches su hermano y su amigo enrique veneno miren me encuentro en la 207 aquí en el condado de la bachata en mahattan y esto es la herencia del cobi pero en ese que se restauran la nueva españa a las 12 de la noche cerrado antes no era así antes de la pandemia ese es guadalupe restaurante miren afuera vacío adentro también vacío la gente perdió la costumbre del entretenimiento nocturno la gente se acostumbró a fumarse su juca en su casa a comprar su pot en su casa si ustedes vinieran aquí a brode a doblar en billet el el licuador que se llama billet ustedes vieran la fila de gente comprando su romo los viernes y los sábados para quedarse en su casa eso es herencia del cobi miren cómo está la 207 miren para allá la 207 vacía a las 12 de la noche por aquí no se podía caminar por aquí parecía un form a las 3 de la tarde y eso es la herencia del cobi esto es herencia del cobi me quito